A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de las montañas más productivas habitadas por campesinos pujantes, trabajadores honestos y dedicados, volvió a quedarse el mejor café de Colombia, Jorge Arboleda. Esta vez le puso el sello de calidad. El café en Urrao tiene muchas particularidades para ser de alta especialidad, de alta calidad, pero hay tres cosas que son fundamentales. El clima, para que el café salga de alta calidad, la hoja de trabajar entre 17 y 23 grados centígrados y Urrao tiene el promedio en el 19%. Lo segundo es la variedad. La variedad determina la calidad en el café y lo tercero, definitivamente, el trabajo que hace el productor con el café en el beneficio. Los ojos del mundo se pusieron en Urrao cuando apareció Rigoberto Urán, pero también cuando Doña Carmen fue reconocida con el grano y la taza de café superior del país, motivo de orgullo para muchos. Hoy se repite nuevamente la historia, esta vez con su esposo. Hombre, pues muy contento porque, hombre, en la misma vereda pues que hemos tenido un buen cabecito y ganar otra vez, muy bueno, eso trae muchos resultados para la vereda, para que le ayuden a colaborar en el cafetero y toda esa vaina. El trabajo que hace la cooperativa con los productores y más que nada para sus asociados es que más que nada a nivel mundial y a nivel nacional se están eliminando paradigmas. Se supone que Antioquia es un café estándar de una puntuación de 82 a 83 puntos, es un café limpio, pero estándar, ¿cierto? Y con los municipios como en Urrao y en Caicedo, que también tuvimos lotes de Caicedo en el concurso nacional, se están rompiendo esos paradigmas. Se está altivando, digamos, el nombre de la cooperativa y sobre todo los productores antioqueños que hay muy altas calidades para que los compradores internacionales lleguen a buscar estos cafés. Don Jorge Arboleda con el café Variedad Chiroso hoy llena de aroma y sabor a Colombia y posiblemente a muchas partes del mundo. Sí, señores, tenemos uno de los mejores cafés del mundo, el café más suave y exótico de Colombia, que fue subastado a 16 dólares la libra.